Tenemos ya meses trabajando nosotros aquí en todos los sectores del municipio. Ciertamente no es nuestra competencia, pero es nuestra incumbencia. Nuestro pueblo está enfermo de dengue y chiquingulla y el gobierno no hace nada por resolver este tema. Más de 56 mil casos confirmados de dengue solamente en el 2014. Y el gobierno, una vez que declara que no está pasando nada y trata de meter presos a quienes simplemente opinan, pero a los tres días crean un estado mayor para atender este tema, o sea, de una manera bastante ambigua. Nosotros vamos a seguir trabajando. No es posible que hayan aumentado más del 47% en los casos de dengue en comparación con el 2013. No existen programas, no hay inversión en el tema de salud en el país. Nosotros tenemos una escasez indiferentemente. Tenemos escasez de medicamentos, tenemos escasez de insumos, tenemos escasez de medicina, pero por lo menos el 70% de los medicamentos no se consiguen. Tenemos chiquingulla, tenemos dengue. Difícilmente en una familia no digan que tienen uno, dos, tres, cuatro casos, lamentablemente, y el gobierno no invierte y no se consigue el acetominofén que ellos tantos dicen que tenemos que comprar para nosotros, paliar este tema. El 45% de los reactivos de laboratorio tampoco se consiguen, señores, y el gobierno no hace nada, simplemente pura cháchara. Decretado en estados mayores, pero para nada que resuelven este tema. 13.500 especialistas venezolanos de los hospitales por violencia permanentemente. ¿Cómo es posible que los médicos simplemente declaren emergencia porque el AMPA los ataca y no les permite atender a los pacientes? Se estima más que el 60% de los médicos se están retirando del país. El 95% de los materiales de salud son importados y el gobierno se robó más de 20 millones de dólares solo en Cadivi, que eso muy bien hubiese servido nosotros para poner en marcha toda esta red hospitalaria. Nosotros pedimos de verdad a las autoridades nacionales, al presidente Maduro, que se dedique a gobernar, que se deje de cháchara. Le pedimos a la Asamblea Nacional que se deje politiquería barata, que se deje de estar persiguiendo y promoviendo la delincuencia, y que llamen y les pidan cuentas a la ministra de Salud. Nosotros tenemos que reformar. Y le hago un llamado al país, señores. Tenemos que cambiar esta Asamblea Nacional para que de esta manera nosotros podamos tener el control y llamar y pedir que se rindan cuentas en estos temas. Lamentablemente nosotros no podemos hacer todo. Estamos haciendo nuestra fumigación, estamos haciendo nuestra batización. Estamos informando a la comunidad sobre el tratamiento, los síntomas y la prevención del dengue casa por casa, pero debemos unirnos. No podemos estar nosotros de primera justicia atacando este tema y el gobierno atacándonos por la otra vía.